Andale pues vamos a echarles el corrido del 3 por ahí Ahora con guitarras a ver como sale Dice mas o menos, échale a Brian Soy José Avendaño, me dicen el chiquilín De una familia muy grande, ahí viene mi porvenir Con mis primos y hermanos, logramos sobresalir Soy el 3 por mi clave, mi hermano Diego es el 10 Con grandes composiciones, siempre nos va a sorprender Con los otros ni se diga, sabe que estamos al 100 Soy buscado por la DEA, en los Estados Unidos Pero eso a mi no me asusta, de peores hemos salido Pero nunca hay que confiarnos, hay que estar muy prevenidos Compameño y Santiago, dos compadres de nivel Sin faltar mi primo junior, ya sabe lo que hay que hacer Somos gente sinaloense, quiero que lo sepan bien Con mis botas y sombrero, es como me gusta andar Mi pistola diamantada, en el cinto ha de brillar Bailando con bellas damas, seguido me han de mirar Sírvanme otro de bucanas, que esta noche va pa' largo Rodeado de mis amigos, y bailando los caballos Festejando el año nuevo, que siga la matarando Bueno pues, ahí quedó el Juego del Tres Con sus amigos, los aliados de la Juego de la Juego Saludos